Entrevistas en vivo con los personajes más importantes del deporte RTC Deportes RTC, un fuerte abrazo para todos ustedes, gracias por seguirnos como siempre, gracias por compartirnos Estamos desde acá, desde el Estadio Gran Mamoré de la ciudad de Trinidad en Beni, capital veniana Formación titular del equipo de Libertad Gran Mamoré que forma de la siguiente manera 23 Luis Gutiérrez con la 32 Ayrton Paz, los volantes de contención, 14 Juan Salvador Mercado, 15 Frank González Compartan la transmisión, presentamos el inicio del partido en redacción deporte Estad Rubles tomó distancia, Juan Carlos le va a pegar para el primero de Mamoré, le pegó ¡Gol! 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 No, no, simplemente para corroborar lo que ustedes estaban diciendo, está Junior con la viseta número 19 en el cuadro de Oriente Petrolero Deja correr, la corrida, viene para Miguel Mendoza, está para finalizar, está el segundo pero Mamoré está ¡Gol! ¡Gol! De la salida por izquierda, entregó mal Junior, recupera Fernández en su primera intervención de la pelota, va por la derecha De la salida con Oriente, viene para la ejecución, busca el remate, larga distancia, ¡Gol! 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 Final, 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 final del partido, final, se acabó, se acabó, se acabó, final del encuentro en el gran Mamoré, Mamoré, se acabará Ferrufino Exacto, gracias a todos realmente, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, gracias por estar con nosotros desde siempre Gracias que en cualquier momento volvemos con más RDC Deportes Entrevistas en vivo con los personajes más importantes del deporte RDC Deportes